Vamos a ver una aleación, me da mucho gusto saludar a todos mis compañeros, estamos viendo una formación de Cruz Azul con un 9 Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rances? Un gusto saludarte, también a Enrique, a don Enrique también, a los dos. Para darnos permiso de jugar al fútbol en sus primeros 45 y esta dice, jueguen. En estas estadísticas es principalmente importante, las victorias que tienen y los goles anotados, más que otra cosa, es lo que te demuestra que Cruz Azul ha tenido que morir a cuidado. Pelotazo, Antuna viene por ella, alcanza, no saca el servicio, segundo palo, el comezoso, aluminio de Andrada, estuvo cerca a Sepúlveda que la buscó. Y generalmente Lira sale solo, tiene posibilidad de conectar y a partir de ahí va creciendo por la derecha. Antuna recibe, mete buena pelota, no hay fuera de lugar, aquí está el intento, en el impacto, directo a la portería, Andrada con una doble atajada fantástica, el intento de Rodrigo Huescas. Siempre y cuando Cruz Azul no marque uno porque después se pone complicadísimo. Pelota elevada por arriba, está para Berterame, la bajó bien, Berterame, a tojo Kevin Mier, y se contaba. Insistimos, donde los dos equipos buscan abrir el marcador, el cambio de juego de Charly, es formidable, llegando para Rotondi que baja con mucha clase, busca el servicio, marcaba John Stefan Medina. Rechazada en el futbolista, ha surgido en Atlético Nacional, y tendremos nuevamente el saque de manos para el conjunto celeste, precisamente con Carlos Rodolfo. Rotondi, atención con Charly, que le puede pegar a Taja Andrada. No le pega del todo bien el ex Monterrey. Terame no lo dejaban voltear, maximiza, acompaña por fuera para que venga Medina, que puede venir con el centro. Brandon Vázquez, otra vez llegando, buscando el remate, Lira, que le marcaba. Se va a acabar la primera etapa, se acabó el primer tiempo, no se vaya, no se mueva, regresamos con más. El gol de Rotondi fue el equipo Cruz Azulino, doblar en la misma Sultana del Norte, en el Gigante de Hierro, Monterrey, aficionados que viven la intensidad del fútbol. Minutos sensacionales allá, Monterrey puso grandes servicios entre ellos, el que falló, ya les decíamos, Brandon Vázquez, al que le dicen Superman, Superman sin Kriptonite. Arranca el Tecate, bailotea Tecate, mete buen servicio a Tecate, de lado Búfalo, ¡oh, enorme! Levantándose gigantesco Kevin Miel. El Tecate y mandó a que le hicieran el 2 a 1 entre Rivero, vamos buscando ahí al Búfalo, cabezazo, y otra vez, resortando, perfecto, ahí, el arquero Kevin Miel. Tendrá que demostrar lo que tiene en la cancha para ser el campeón de campeones. Compra tus boletos ya, he intentado verte, no ha podido, lo borró muy bien el Titán en el duelo directo, pelota que tiene atrás Lolo, viene Farabelli, Farabelli, que jugó y fue campeón independiente del Valle con Martín Enselmi, lo conoce bien, esa la tiene, la tiene, mete servicio, cuate, gol, de la máquina, cuate, 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 llega Sepúlveda en una jugada sensacional de Huescas, que mete el servicio, va riendo, la toca, hace que el balón, bese la red, este gol, no huele, no huele, apesta final, el gol. Lo platicamos todos, venga Ruso, venga Tocayo. Este Tocayo que es un gran jugador, pero a veces, sabes que, demasiado tru-tru y poco pra-pra, sí, mucha gambeta, mucho caracoleo, pero poca efectividad. Vamos a ver, la llegada de Verte, el tiro, otra vez Verte, la deja atrás, John Estefan, para el Tecatito, la barrida enérgica, claro, nítida, excelente Rotondi, qué partidazo, Lavo Rotondi Ruso. Qué bien Rotondi, aparte mandándole señales al Tecatito, porque le ganó la primera, sacó un centro que pudo terminar en gol, y después de ahí, otra vez ajustó Rotondi la marca, y ahora le manda señales, con barridas, con energía, con fuerza, Zanó, tratando de decir, aquí estoy yo. Tira Verte, gol. De rayados, Verte llega y mete una, Zanó, otra vez a dos, sienten que hay posibilidad, llega Verte para tocarla, Verte Herame, haciendo su sexto gol del torneo, el gol. Lo platicamos todos. La clase de jugada que hace, nadie se lo espera, están poniendo muchos centros, fíjate, se tranquiliza, levanta la cabeza, nadie está en un momento dado ahí, se confía completamente, Favarelio. El tabasqueño otra vez con Vegas, Vegas, cambiando el destino, la acción de lado a lado, para Tecatito, que la controla, buena técnica, pero ya tiene encima, ya tiene encima la marca de Alexis Gutiérrez, alcanza a defenderse bien de la pelota, da para Canales, Canales al frente, la tiene el Búfalo, la tiene el Búfalo, no puede ser, no puede ser, Dios mío, santo. El ingreso ahora de Romo, tendrán que darle al Monterrey un peso ofensivo diferente. Arranca el Búfalo, qué buen partido del Búfalo, la tiene, la tiene Verte, tiro, ¡Gol! Derrayados, Verte, 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 llega Verte Herame, haciendo su gol, seis en el campeonato, llega Verte, la clava, señores, esto huele, apesta, a infierno, el gol. Lo platicamos todos. Donde sea, hay que alejarla del peligro, hay que sacarla de esa zona, este hombre ha sido importantísimo en la reacción de Rayado, sin duda, Rodrigo, el Búfalo Aguirre, es un tremendo cabeceador, ya metió una, y le sacó dos, Kevin Mieren, cabezazos muy peligrosos, desde atrás, viene manejándole al toro, Guzmán, Canales, Tecate, Tecate, bailoteando sobre la marca de Gutiérrez, que entró enterito, Canales tiene tiempo, tiene espacio, prefirió meter el tiro abierto, tenía cuatro hombres, ayer le dice, acá estaba, le decía Gallardo, aquí estoy también. Gol, para hacer contragolpe, tienes que tratar de defenderlo, que ahorita te haría pasar a la final. Ponchito, el cambio de juego, en el segundo tiempo ha sido mucho mejor Monterrey. Gallardo, otra vez Ponchito, ese tiene una técnica en la pierna izquierda depurada, juega con John Estefan, va a venir otra vez con Ponchito, para eso lo metieron, para armar, para meter servicio, vamos a ver, le arrancó y lo vio muy bien a Gallardo, Gallardo llega, le iba a llegar a verterame, en el fondo, la intuyó, la leyó, perfecto, Kevin Mier. Gane, pierde, lo que sea siempre es muy tranquilo, va a venir el silbatazo, señoras y señores, silbatazo del cantante, la máquina de Cruz Azul es finalista, va contra el América, así celebra Martín Anselmi.